Los suburbios de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX fueron el escenario del sueño americano, un concepto que hace referencia al confort de un estatus donde el trabajo de un solo miembro de la familia, por lo general del padre, era más que suficiente para cubrir los gastos de una amplia casa en una hermosa localidad, varios autos, servicios y educación para cada hijo. Donnie Darko es un muchacho que ha crecido en el contexto de finales de los años 80, un punto en la historia donde los valores cristianos protestantes en los cuales Estados Unidos fue fundado se han diluido y solo queda una apariencia ideal que cubre una descomposición social producto del brutal culto a la individualización. En la familia de Donnie podemos señalar graves problemas en los lazos de sus integrantes, el distraído padre intenta suplantar la atención a sus hijos con regalos materiales, la madre toma somníferos para evadir la podrida relación que tiene con sus hijos y marido y tenemos a Donnie, un joven que sufre de enfermedades mentales el cual tiene viajes sonámbulos guiados por un amigo imaginario, un conejo humanoide llamado Frank. Este tenebroso personaje le hace saber a Donnie que la fecha del fin del mundo se cumplirá en 28 días, esto hace que el muchacho caiga en una espiral psicótico en el que poco a poco se vuelve ajeno a la realidad, lo que lleva a la narrativa a temas metafísicos que incluyen viajes en el tiempo. En una lectura general podemos intuir que cuando las condiciones materiales en un entorno individualista son resueltas, el ser humano se vuelve arrogante y deja la búsqueda de Dios, pues da por hecho que no lo necesita y por ende que no existe. Un patrón ya experimentado por la humanidad, el cual es la antesala de la caída de la civilización en turno. Para Meganoticias, Jaime Inda